¡Saltando con un muero! Frente al espejo, dan la vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Y todos los conectados Baila vos, baila vos, cantale vos, cantar y yo baila Todos los conejos se van a pasar, sal, sal, sal. Loca, es loca. Loca, es loca.